Ya bueno, 6 de la tarde con 10 minutos Hola, hola También tengo problemas para caminar ¿Sabes que hay una periodista ADN que me detesta? Me detesta, pero se me nota en la cara La Andrea La Andrea, Aristic Esa misma Porque yo tengo problemas para estacionarme Y siempre llega después que yo Entonces tiene que esperar ahí a que yo me estacione Y me demoro igual, porque es estrecho este lugar ¿Sabes que esa cara ya no saluda? No saluda, se molesta A mí tampoco me saluda A mí no me saluda, y es más o menos nomás Hoy día le pegó al volante Le pegó al volante cuando... Pero yo estaba haciendo una maniobra Para poder estacionarme Y ella pegándole al volante Así como, ah, te muevo en que se demora ¡Lerdo! ¡Lerdo! ¡Pánfilo! ¿Quién es el otro periodista? ¡Embarao! Y me encontré con él en el sauna Uno de ADN también Antonio Quintero ¿Pero en Sauna Gay? No, no En el O2 Ahí está el hombre Una guata Un baño turco Una guata que tenía el hombro Le preguntamos a la señorita Andrea Si le caemos mal ¿Sabes que me gustaría llamarla? A la ADN No, mira, el otro día yo la miré Y fíjate, me voy a saludarla Y no me escó Pero no lo sentí como algo antipático Quizás no me vio que yo la estaba saludando ¿O no me reconoció? Claro Ya postía En ADN no trabajan hasta ahora Es que no estoy llamando a la chiquilla Ella tiene un programa ¿Qué tal? Habla Edu Caroga acá de Pongámonos Serios Sí Hola Fena Paraca y Felipe Salinas Y Felipe Arroyo, un tanto enfermo Pasa lo siguiente ¿Con quién hablo? ¿Cuál es su nombre? Con María Eugenia Ah, señora María Eugenia, ¿cómo está? Lo que pasa es que, al parecer Le caemos mal a la señora Aristegui De ADN Radio ¿O Aristegui? ¿Cuál es el apellido? ¿Cómo se dice? Aristegui Aristegui Y ella tiene una actitud bastante mala Para con nosotros Porque, bueno, yo me demoro mucho en estacionar Entonces ella se atrasa Ah, ya Es que ella siempre llega atrasada Ah, buen dato que nos da Muchas gracias Buen dato O sea, no es culpa mía ¿No podríamos comunicar con ella? Con ella A ver, tendría que hablar con la secretaria acá Que justamente está aquí Ok Esperemos un poquito Así que llega atras Son tu radio corazón La radio de los éxitos ¿El señor Manguera? ¿Eso es el señor Manguera? ¿Eso es el señor Manguera? Los 40 101.7 Ahí está Nuestra radio Ahí está el señor Manguera Con nuestra radio Radio 1 Chile.6 Oh, Radio 1 Que en paz descanse Y Nelson en Canadá Amén Hola Hermano Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Señora María Eugenia? Sí Oye, la Andreita está en Providerama Y nos sale hasta las 8 Ah, lo que pasa es que parece que le caemos mal nosotros ¿Por qué? ¿Cómo le vas a caer mal tú si eres un dulce? Ah, muchas gracias Es que parece que ella no se ha dado cuenta Entonces tiene mala actitud Como que yo me demoro en estacionar Entonces ella viene atrás y se enoja Ah, ya O ya, de frentón Hablemos las cosas como son Ella porque trabaja en la tele Se cree más que el resto Pero también puede ser que Edo le parezca antipático No, porque llega justito a la hora Sí Pero a mí no me saludó el otro día Y era cuando se iba ya ¿Pero por qué ella no saluda? Cuando se iba No Lo que pasa es que ella de repente anda con muchas cosas en la cabeza Y no es que sea Porque yo también al principio pensaba que ella era así, ¿no? Ah, a ver O sea, también tuvo esa impresión en algún minuto Sí, pero ella amorosa ¿Por qué no la vamos a encarar hoy día terminando el programa? No Yo hubiera esperado No, la vayas a encarar Porque ella es muy amorosa también Lo hubiera esperado Lo hubiera esperado Lo hubiera esperado afuera De cuando salga de la radio ¿Le puedo poner un recaíto? A la Andréita Que yo ya no la veo hasta mañana ¿Le sirve? ¿Vamos a encarar después de la radio? Sí, es que nos tiene a moler Esto a nosotros Porque antes era Juan Antonio Neme Que nos miraba como A las ocho A las ocho tienes que esperarla ahí a la salida de ADN Ya ¿Ya? ¿Y ella tendrá la voluntad de hablar con nosotros? Siempre Porque igual la idea es como Tienes que conocer a la gente Antes de hablar de ella Tienes que hablar con ella Cuando hables con ella Te vas a dar cuenta Que es un encanto Alcahuete Alcahuete Solamente quería aclarar las cosas Vamos a esperar Yo iría a esperar con mi camioneta Muchas gracias Muchas gracias por hablar con nosotros Bueno Muchas gracias por su buena onda Bueno, que estén bien La queremos mucho El niño Yo voy a hablar a ustedes de adiós Chao, chao Chao, chao Yo me voy a ganar con mi camioneta afuera Qué importante Voy a ganarte Me voy a ganar con la camioneta afuera Me voy a ganar seis Hay que conocer primero a la gente Antes de hablar Yo creo que tú le caes mal Más allá de que ella tenga cosas en la cabeza Hoy día por ejemplo andaba con un sombrero No, yo creo que tú no le caes bien Tienes que haber visto algunas cosas ahí Conociéndola un poco Su perfil, periodístico Quizás no le gustan los magos Yo creo que le gusta la manera en que ejercer A todo el mundo le gustan los magos No Yo creo que es lo más popular Es lo más popular que hay Ser mago Eso desata el cariño inmediato de la gente No hay nada más Desata la rabia Escojo una carta A tu duda me despierta Te das cuenta Que cuando uno está en una mesa O en un grupo Y en una fiesta Mira lo que hago Ya aparece el mago Mira lo que hago Es lo más desagradable del mundo Lo han conversado con el gremio Sí, el gremio está al tanto de aquello ¿Qué lo hacen? Estamos cambiando ciertas cosas Saben que no queremos que esté ahí en el grupo Sí Y que por eso no lo miramos Pero a veces hay mages que despiertan la ilusión de la gente Y el mago se transforma en el centro de atención Y eso al resto le molesta Como a ti A mí me molesta cuando entra con esa actitud Le puedo hacer Y uno está tremendamente Sí, pero depende del mago igual Depende del mago Y Fome, decíle, llémenle a hacer ese truco Es con imán Es con imán, es con hilo Es con un hilo que nos dé El mago mascarado Pero es cojo una tarta Tú con el mago mascarado estás indigna Me encanta el mago mascarado 6 con 16, partimos